Hola a todos, hoy vamos a hablar del primer tema del segundo curso de API, del curso API 2, sobre meteorología y aerología. En este tema vamos a profundizar un poco más estos temas, vamos a hablar sobre la evolución del día, vamos a hablar un poco más sobre los tipos de nubes y sobre qué es una atmósfera estable y una atmósfera inestable. Empezamos con el primer tema, la evolución del día. Aquí tenemos que dividirlo en dos tipos de vuelo, vuelo dinámico y vuelo térmico. Pueden encontrar más información sobre el vuelo dinámico en esta pestaña. Si volamos en vuelo dinámico, lo que significa frente al mar, utilizando brisa marina, utilizando sólo el viento, la evolución del día va a ser la siguiente. En las mañanas usualmente no vamos a tener viento, va a haber cero viento o viento muy suave. Recordemos que en vuelo dinámico no utilizamos térmicas, así que si no hay viento por lo tanto no va a haber permanencia. Si hacemos vuelos en un tipo de vuelo dinámico sin viento, los vuelos son muy cortos y usualmente son vuelos de descensos o vuelos instructivos. Eso pasa desde el amanecer hasta digamos 9 o 10 de la mañana. Tengo que aclarar que todas estas evoluciones del día dependerán de la zona de vuelo. Cada zona de vuelo es distinta. Voy a dar grandes generalidades, pero no siempre se aplica. Entonces un vuelo dinámico entre 6 de la mañana y 9 de la mañana es prácticamente de descenso. Luego conforme va calentando el día, se puede presentar mayor viento. Cercana a las horas del mediodía, muy probablemente tengamos un viento suficiente para poder hacer permanencia. Esto quiere decir que tengamos más de 15 kilómetros por hora. Conforme va pasando la tarde, nos acercamos a las 3 de la tarde, el viento en algunas zonas de condiciones dinámicas puede ser inclusive muy fuerte. El viento puede incrementarse a 30 o 40 kilómetros por hora. Obviamente con esas condiciones no se puede volar. En cuanto a la dirección del viento, la brisa marina durante el día viene del mar hacia tierra. Así que si tenemos una ladera enfrentada al mar, usualmente va a estar enfrentada al viento. Pero conforme va pasando la tarde, esta dirección del viento tiende a cambiar. Lo que llamamos coloquialmente se va cruzando. O sea, se va poniendo paralelo a la orilla del mar. Por lo tanto, también paralelo a las laderas, a los acantilados. Tanto es así que ya a las horas cercanas al atardecer, al sunset, el viento tiende a bajar un poco y tiende a cruzarse. Y ya cuando se hace de noche, esta brisa marina se revierte y el flujo es de tierra hacia el mar. Por lo tanto, el viento o se cruza mucho o se pone tierra-mar, en el cual no es posible seguir volando. Porque necesitamos de viento que choque en las laderas y suba. Ahora, si volamos en condiciones térmicas o termodinámicas, que pueden ver en esta pestaña mayor información, la cosa cambió poco. Como utilizamos tanto el viento como las térmicas, en las primeras horas del día pasa algo similar. Que son vuelos de descensos, con muy poca actividad. Pero, inclusive si es temprano, nueve, diez de la mañana, ya podríamos encontrar cierta actividad, ciertas térmicas, aún así no haya viento. Si nos acercamos al mediodía, sería, digamos, la hora pico de las térmicas, entre el mediodía y las tres de la tarde. Tenemos las térmicas más fuertes. Es usualmente el horario en que los pilotos avanzados salen a volar. En algunas zonas, inclusive, es tan fuerte la combinación de viento y térmicas, que no se vuela en horarios cercanos a las tres de la tarde. Una, dos, tres de la tarde. Porque ya se torna demasiado extremo, demasiado fuerte. En zonas más moderadas, son horarios en las que los pilotos prefieren volar porque van a encontrar las térmicas más fuertes. Pero en los más extremos, se deja de volar a esas horas. Pasa algo similar, que a la hora cercana al atardecer, tanto el viento como las térmicas disminuyen. Dependerá también mucho de la zona de vuelo. Y ya casi a la hora del sunset, algunos pilotos novatos, o inclusive escuelas, hacen los últimos vuelos porque encuentran situaciones de clima propicias para el aprendizaje, con poco viento y casi nula térmica. Ya casi a la hora del atardecer ya no hay térmicas y lo que queda remanente es un poco de viento. Inclusive, en algunas zonas de valles se puede encontrar el efecto o el fenómeno de restitución, que es una ascendente muy leve, muy tranquila en el centro del valle. Y en las horas ya de noche no se va a encontrar térmicas, probablemente no se encuentre viento y además el vuelo nocturno está prohibido para el parapente, para el vuelo libre, en muchas de las legislaciones. Así que en la noche no se vuela. En cuanto a las nubes, ya hemos visto anteriormente, en el curso anterior, dos tipos de nubes, que son los cúmulos y los estratos. En el libro de teoría, en el libro, en la bitácora de vuelo de la API, al final en las últimas páginas, pueden encontrar una gráfica con todos los tipos de nubes. En esta oportunidad vamos a repasar algunos tipos más. Como dije, ya hemos visto que son los cúmulos, que son las nubes de las térmicas, los estratos, que son nubes como neblina, de humedad. Vamos a tener también un tipo mixto, que son estratocúmulos. Usualmente ya no hay térmicas debajo de un estratocúmulo. Probablemente fue un cúmulo que dejó de tener actividad y ahora solamente es como una nube que va ahí a la deriva del viento. Se distingue con un cúmulo porque un estratocúmulo tiende a ser más horizontal que vertical y no se puede divisar crecimiento. Es como estático, es como un pedazo de algodón que va flotando en el cielo. Es mucho más compacto que un estratos, ya que un estratos es como una masa de neblina. Un estratocúmulo tiene forma de cúmulo, pero no tiene la actividad de un cúmulo. Luego tenemos la nube más peligrosa para el parapente, que es el cúmulo nimbus o cúmulo nimbos. Esta nube es un cúmulo que se ha desarrollado exacerbadamente, se ha desarrollado de forma vertical, tanto así que llega a tener precipitaciones. Es una nube de tormenta. Debajo de un cúmulo nimbus puede haber lluvia, puede haber granizo, puede haber rayos. Y es muy peligroso para el parapente porque un cúmulo nimbus genera una térmica o una sustentación, una succión muy poderosa, que hace que podamos subir descontroladamente, sin que podamos hacer nada al respecto. Nos va a capturar, nos va a chupar y nos va a hacer ascender a alturas casi estratosféricas, más de 10.000 metros. Alturas en la cual la vida no es sostenible. Uno puede perder la vida congelado, por un rayo, o por hipoxia. Así que siempre uno tiene que evitar asomarse o volar cerca, inclusive, a un cúmulo nimbus. Por otro lado, y hablando de grandes alturas, tenemos toda la familia de cirros o cirrus. No tiene ningún efecto en nuestra actividad. Son nubes que están a 10.000 metros de altura, son hielo en la atmósfera. Lo que sí podría crearnos, sobre todo los cirrostratos, son grandes expresiones de sombra. Si bien no tiene una actividad directa, esta sombra hace que el terreno se enfríe y, por lo tanto, consigamos menos térmicas. Y por último tenemos la familia de los nimbus, o nimbus, que son tormentas. Usualmente han sido cúmulos, cúmulo nimbus, que ya dejan de tener su mayor actividad térmica, y ahora son grandes masas de humedad, de agua en la atmósfera, que siguen generando precipitaciones. Ojo, también pueden ser peligrosos. También nos puede caer un rayo debajo de una de estas nubes. Podría aún tener cierta energía de succión, de sustentación, de lift, que nos haga subir descontroladamente, pero no son tan poderosos como un cúmulo nimbus. Hay que evitarlo, sí, pero no llegan a ser tan críticos como las antes mencionadas. Luego van a encontrar muchas combinaciones. Alto cúmulos, alto estratos, que en la práctica distinguirlos no tienen mucha utilidad. Tienen que tener mejor en mente estas cuatro grandes familias. Estratos, nubes de neblina. Cirros, nubes de muy alta altura que no nos afecta. Cúmulos, que son nubes de térmicas, que es la que más nos importa, las que más tenemos que buscar en el vuelo libre. Y los nimbus, que son nubes de tormenta. Y la combinación de un cúmulo con una nimbus es la nube más peligrosa, que es la cúmulo nimbus. Ahora vamos a hablar de la estabilidad e inestabilidad de la atmósfera. Estos términos pueden causar confusión, porque son un poco contradictorios. Tenemos un eje vertical, que va a ser la altitud o la altura. Y vamos a tener un eje horizontal, que va a ser la temperatura de la atmósfera. Cuando hablamos de una atmósfera inestable, digamos es la atmósfera que los parapentistas esperamos que haya. Es la atmósfera ideal. ¿Y qué significa eso? Que conforme yo vaya subiendo, la temperatura de esta, la temperatura ambiental, la temperatura de la atmósfera, va a ir disminuyendo. Gráficamente, como se grafica, si yo tengo una temperatura dada, a un nivel de altura, conforme yo vaya subiendo de altura, la atmósfera va a ir disminuyendo su temperatura. Esto es una atmósfera inestable. Ahora bien, ¿qué es una atmósfera estable? Es cuando la temperatura del ambiente no se va a enfriar conforme yo vaya subiendo de altura. ¿Cómo se grafica eso? Sencillamente de esta manera. La temperatura permanece constante con la altura. Recordemos, en el eje X, en el eje horizontal, vamos a ver la temperatura. Y en el eje Y, vamos a ver la altitud. En una atmósfera estable, conforme yo vaya subiendo de altitud, la temperatura permanece constante. ¿Cuál es un caso extremo de temperatura estable? Cuando inclusive, la temperatura del ambiente, no solo no baja, sino sube. Esto tiene un nombre en particular. Y se puede dibujar de la siguiente manera. Tengo una temperatura dada, y en vez de que esta disminuya conforme yo voy subiendo, va a aumentar. A eso se le llama inversión térmica. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de atmósfera es mejor para volar térmico en parapente? ¿Estable, inestable o inversión térmica? Veamos. Para que una térmica pueda durar mucho tiempo, pueda alcanzar grandes alturas, la atmósfera tiene que enfriarse. Porque si la atmósfera no se enfría, la térmica al enfriarse, la térmica siempre se va a enfriar, va a igualar su temperatura rápidamente. O sea, con una atmósfera estable, la térmica va a durar menos. Con una atmósfera inestable, la térmica va a tener más chances de tomar más altura, de alcanzar grandes alturas. Por eso, cuando volamos térmico, lo que queremos es que la atmósfera sea lo más inestable posible. Cuando hay atmósfera estable, no suele ser bueno para volar. Tanto es así que cuando tenemos esta atmósfera estable extrema, la inversión térmica, las condiciones de vuelo son muy malas. Tienden a ser muy turbulentas, muy rafagosas y la térmica dura muy poquito. Hacemos uno o dos giros de 360 y ahí acabó la térmica. Por ejemplo, la atmósfera no siempre va a tener la misma característica. Lo normal es que vaya variando. Por ejemplo, puede ser que a poca altura tengamos un poco de inversión. Luego de que se estabilice un poco la atmósfera, se ponga estable y luego se ponga inestable. Ese es un ejemplo. Pero las combinaciones pueden ser varias. Puede ser lo contrario. Que empiece muy bien, que empiece muy inestable. Luego que se ponga estable. Y luego que haya inversión térmica a alturas elevadas. En algunos sitios se puede obtener pronósticos del tiempo sobre estas características de la atmósfera. Y nos puede indicar si vamos a tener un buen día o buenos días siguientes de térmicas. En otros sitios esta información no se dispone. Tengo un video acá donde hablo con un poco más de detalles sobre este tipo de atmósfera. Inestable, estable e inversión térmica. Hasta acá este video sobre la teoría de metodología que corresponde al curso número 2 de API. No olvides suscribirte a mi canal y darle like si te gustó este video. Muchas gracias por ver hasta acá y nos vemos en el siguiente video.